¿Estás planchando ahora? Sí, güey. ¿Y qué te enseñó a planchar, güey? Este... Pues fíjate que... Ya ni me puedo. No sé si... No, pues te enseñaron mal, pero... Sí, ya, güey. Sí, porque el... Estaba conectado, güey. No, güey. Bueno, eso miraba que no planchaba. Pucho, mierda, güey. Te dijo, esa madre va conectada. Sí. Uy, qué suave tienes la mano. ¿Tienes novia? Sí, güey. ¿Y el novio? También, güey. ¿Y la gallina? También. Vamos a ver cómo duermen estos chavos, ok. Vamos a ver, ok. Aquí está el Freddy. ¡Shh! Ahí sí, ahí está. Ahí está Richie. Aquí está otro borracho. Ahí está. Conocer travesuras. Ok. Ok. Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Suscríbete!